¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy vamos a jugar el mazo verde-blanco de encantamientos Que sigue siendo un mazo bastante jugable y bastante competitivo en estándar Aunque mucha gente lo tiene olvidado Ya sabéis que este mazo durante casi todo el año pasado lo estuvimos disfrutando Porque es un mazo prácticamente free to play O al menos podríamos decir que es uno de los mazos más free to play que hay de estándar Que no sea de un solo color, dado que tiene dos colores Además la temática de encantamientos es muy divertida Y es un mazo que pega sustos bastante grandes El problema es el que ya os comenté hace unas semanas El problema es que la última colección, Pirexia, ha tenido un impacto bastante pequeño en estándar Y muy poquitas cartas de Pirexia se juegan De hecho prácticamente la única que vamos a encontrar de Pirexia en este mazo de encantamientos Es casualmente un encantamiento La osificación, encantamiento de coste 2 Que exilia, criatura o planeswalker Pero tienes que anexarlo a una llanura tuya Así que bueno, requieres llanuras Por eso entre las tierras básicas llevamos un total de 7 llanuras Que me muero Y es que he empezado con mucha energía hablando muy rápido y me he quedado sin aire Y las oficinas centrales de espara Que es una tierra que nos da verde y blanco Que nos viene genial porque el mazo es verde y blanco Y además también cuentan como llanura De hecho casi todas las tierras O sea casi todas las cartas que son raras del mazo Son tierras como podéis ver aquí 4 y 3, 7 y 2, 9, 10, 11 cartas Que son raras, todas ellas tierras Luego tenemos también 3 y 1, 4 míticas en este mazo Y luego ya fuera de lo que son estas míticas De cartas que son raras tenemos Catilda, un par de copias que sí que son importantes Un par de copias de Restauración de Iganjo Y una copia de Ritmo de la Armonía Bueno, también tenemos las 3 copias de Tejadora de Armonía La verdad es que esta versión en particular no es de las más free to play Pero se puede ajustar bastante Podéis quitar la parte de tierras más complicada Podéis quitar las oficinas centrales de Spara La Iganjo, La Boseihu Y te quedas con estas 8 tierras raras 8 tierras que sean raras De las míticas Puedes quitar el Hugan que no hace falta Yo creo que tampoco es una carta súper importante Puedes quitar de las raras que no son tierra El Rito de la Armonía Lo que sí son obligatorios son las 4 Tejedoras de Armonía Y puedes dejar un par de Catildas Y se pueden quitar las Restauraciones de Iganjo Y complementarlo con otras cartas Que por ejemplo veamos que puedan faltar De todas maneras, ¿por qué estoy jugando esta versión? Que como siempre os dejo debajo del vídeo En la descripción completa Para que la podáis exportar a Magic Arena Porque estoy jugando una versión Que he copiado directamente Extraída de los mejores jugadores de Magic Arena Que utilizan el Tracker de Ether Hub Bueno, pues este mazo Tenía un win rate altísimo Jugando muchas partidas Y obteniendo muy buenos resultados en general Mazo de encantamientos ¿En qué consiste? En jugar encantamientos que potencian tus criaturas Por eso, Visitante Generoso Que por cierto, se podrían llevar 4 O sea, si queréis modificar un poquito el mazo Generalmente se llevan 4 copias de esto ¿Vale? Pero yo no voy a decirle nada A la persona que ha creado este mazo Y que le ha funcionado muy bien Pero vamos Que si queréis quitar alguna rara o mítica Podéis cambiar Un par de Visitantes Generosos Para adentro Claramente Bueno, pues funciona Con Visitante Generoso Obviamente Porque siempre que lanzas un encantamiento Pones un contador más uno Más uno Sobre cualquier criatura que controles Y también El Kami de la Transitoriedad Que se los pone a sí mismo Los contadores más uno Más uno Además arrolla Lo cual es importantísimo Para pasar por encima De las criaturas del rival Y además Si un encantamiento va al cementerio Durante tu turno Bueno, pues al final Bueno, es durante tu turno Sí, ¿no? Es cualquier turno Además Es al comienzo de cada paso final Tuyo o del rival Si un encantamiento fue al cementerio Desde el campo de batalla Este turno Pues vuelve a tu mano el Kami Y lo puedes volver a jugar Y acaba siendo una amenaza constante Para el rival Yo diría que son las dos criaturas Más importantes Para pegar, ¿vale? Y la otra criatura importante Del mazo Es el Naturalista de Hukai ¿Vale? Que lo que hace es reducir El coste de los encantamientos Que potencia muchísimo el mazo Además Por dos es un 2-2 Con vínculo vital O sea Que si haces que este Naturalista de Hukai Crezca de alguna manera Y va a ser muy fácil Por ejemplo Con los contadores más uno Más uno Del visitante generoso O con otras cartas De las que hablaremos a continuación Pues tienes una criatura Que puede darte un montón de vidas Que es muy importante Contra mazos monorrojos agresivos Que están muy, muy presentes Actualmente en estándar Tenemos un poco ya de relleno Aquí ya son opciones Quizás Lo que más os guste Pero Compañero con espíritus Criatura de encantamiento Por dos es un 1-1 solamente Pero cuenta como encantamiento Y al entrar en juego Robas carta Por tanto es una ventaja Muy interesante Y la tejedora de armonía Que copia habilidades Activadas o disparadas Que han sido producidas Por encantamientos Tienes muchos encantamientos Que disparan habilidades Y con la tejedora los copias Es muy interesante esta carta Además da más uno Más uno A tus otras criaturas Encantamiento Y ella misma Es que dura encantamiento Por 2-1-2-2 Es muy buena De la cual yo llevaría Cuatro copias Por eso os decía Que este listado Me parece un poco raro Pero también es de una persona Que ha obtenido Muy buenos resultados con él Rito de armonía Al ser instantáneo La idea Es que lo juegues En tu mantenimiento Antes de robar Porque En el paso de robar Es cuando se resuelven Las habilidades Por ejemplo De La carta que os iba a hablar ahora Como reinado De la verdad De mi chico Que si llega al capítulo 3 Se exilia Y vuelve al juego Por tanto entra en juego Por tanto robas carta Con rito de armonía Por eso es interesante Rito de armonía En los mazos Que llevan sagas Para hacerlo En tu mantenimiento Antes del paso de robar ¿Vale? Antes de que se resuelva La habilidad De por ejemplo El retrato de mi chico O antes de que se resuelva La habilidad De el arquitecta De la restauración Vuelve al juego Como encantamiento Y robas carta Con rito de armonía Funciona con las sagas De lujo Por ese motivo Bien entonces El rito de armonía Para ventaja de cartas A largo plazo Una copia Yo creo que es suficiente Yo no llevaría más De una copia En ningún mazo De esta carta El reinado de la verdad Mi chico Hace que tus criaturas Ganen más 3 Más 4 Más 5 Más 6 Locuras ¿Vale? Es la carta Con la que más Posiblemente ganes partidas Luego mi chico Está genial ¿Vale? Pero la gracia Son los más unos Más unos Que pone dos veces Bueno que da hasta Final de turno Tus criaturas Losificación como removal Al igual que el otro Removal que lleva el mazo Es tiempo prestado Excelente O sea es un encantamiento Exilia cualquier permanente Que no sea tierra Que controla el rival Cuesta 3 de mana Que es razonable O sea es tan bueno Como la losificación Incluso mejor Y funciona súper bien En el mazo Otro encantamiento muy bueno Que además pone criaturas O te da ventaja de cartas Y al final Acaba dando más uno Más uno A todas tus otras criaturas Es el anuncio de la boda Que por cierto También hace lo mismo Luego dice al final Si el anuncio de la boda Tiene tres o más Contadores de invitación Sobre él Transformalo Y al transformarlo Este en este caso No entra en juego No es como las sagas No es como estas sagas Que dicen La exilias Y luego la regresas No es igual No robarías carta Con el rito de armonía Pero bueno Me hace ilusión comentarlo La restauración de ganjo Te da una llanura Que como hemos dicho Son importantes las llanuras En este mazo Te reanima del cementerio Una carta Un permanente De costa 2 o menos Que no sea tierra Que es súper útil Para este mazo Porque tenemos un montón De permanentes baratos Que queremos reanimar Desde el cementerio Y luego por último Es una criatura Encantamiento Importante que sea Una criatura encantamiento Porque hemos visto las sinergias 3-4 vigilancia Que al atacar o bloquear Por un token 1-1 Es que es genial Es que es pura ventaja De cartas esta carta Un pelín lenta Pero es muy buena Ventaja de cartas No he hablado De Catilda Que es excepcional Por 3 Va a ser en este mazo Pues un 4-4 Un 5-5 Un 6-6 Pero lo importante Es que vuela Vínculo vital Bueno Protección contra vampiros Seguramente no sea muy relevante Pero la tiene Y luego además Tiene perturbar La puedes jugar Desde el cementerio Como un aura Que da el más x más x En función del número De encantamientos Que controlas Que son espíritus O bueno De permanentes Que controlas Que son espíritus O encantamientos Para terminar El jugan No me gusta demasiado Pero el jugador este Lo estaba jugando Al principio Es una saga Que cuesta 3 Pero funciona bien Con la estrategia De las sagas Que os decía De rito de armonía Por ejemplo Por eso es importante Por eso es interesante Al menos Por 3 de mana Te va a poner una criatura Monje humano 1-1 Que da mana ¿Vale? Que da mana verde Bien Luego pone un contador Más 1-1 Sobre hasta 2 criaturas Objetivo Lo cual está genial Y ya luego por último Pues vuelve como un 2-2 vuela Que cuidado Este me lo tengo que leer Porque hacía mucho tiempo Que no lo jugaba Siempre que otra criatura Entre al campo de batalla Bajo tu control No que la juegues Sino que entre en juego ¿Vale? O sea Te valdría Muchas cartas del mazo Que entran Que entran criaturas en juego Sin a la criatura Se hayas jugado ¿No? Por ejemplo Las sagas Por ejemplo Los tokens que pone El anuncio de la boda El retrato de mi chico Etcétera Etcétera Bueno Pues en ese caso Cuando ocurre eso Puedes pagar X Y si lo haces Pones X Contadores más 1-1 Sobre dicha criatura Que ha entrado en juego Mientras controles 5 O más criaturas modificadas Modificadas Quiere decir que Tienen contadores De algún tipo Que tienen una Un aura anexada a ellas Un equipo Dice que estos restos De la estrella ascendente Obtienen más 5 Más 5 Y algar Vale pues un 7-7 Buena roya Es bastante bueno Es una carta decente A mi tampoco me llama Mucha atención Porque es muy lento El proceso Hasta sacarle partido A esta carta Y yo soy mucho más inmediato Perdóname Soy mucho más inmediato Me gusta Me gusta la inmediatez Me gusta que las cosas Ocurran ya Soy un poco ansias Un poco Un poco acuciante Con este tipo de cosas Entonces por eso No me gusta demasiado Jugan Pero lo entiendo Y por último Una carta que gana Muchas partidas Apariciones encantadas Si la puedes jugar De tercer turno Gracias al naturalista De Hukai Es muy posible Que ellas solo Hagan en la partida Siempre que tengas 7 o más encantamientos Todas tus criaturas Tienen volar y vigilancia Lo cual es una locura Lógicamente Ya ganan prácticamente La partida Solas en el momento Pero es que siempre que lanzas Siempre que lanzas Un encantamiento No hace falta Que entre en juego Con que lo lances Creas una ficha De criatura Crérigo espíritu Que es lo importante Que sea espíritu Cuya fuerza Y resistencia Son iguales a la cantidad De espíritus Que controlas en total Al final acabas teniendo 3 o 4 criaturas gigantes Que vuelan Tienen vigilancia Y ganas la partida Con ello Bueno me enrolla mucho Con este deck No sé por qué Me he enrollado tanto Ya sabéis que Debajo del vídeo Os dejo el listado En la descripción Para que lo doy a exportar Y yo la verdad Es que no lo jugaría así A nivel personal Podéis buscar aquí En mi canal He traído este mazo 3 o 4 veces A lo largo del tiempo Salió El mazo salió hace ya Lleva siendo legal En estándar Ya casi un año y medio Un año y medio prácticamente Bueno vamos con la primera partida Salimos nosotros No tenemos jugada de primer turno En esta versión es difícil Porque solo llevamos Dos cartas de coste 1 Pero me gusta lo que vemos Naturalista de segundo turno Y luego ya iremos viendo Y tenemos el mana color Que necesitamos Así que Venga perfecto Nos la quedamos Y vamos a ver Qué tal se nos da Este comienzo Si te matan el naturalista Es cierto que pierdes mucho Fuelle Pero también es cierto Que el hecho de Vamos a jugar esto El hecho de Ver una isla Me deja tranquilo Al menos en el sentido De que sé que no me van a matar El naturalista de Hukai Nos puede ocurrir Que nos contrará este El Kami Pero también es cierto Que probablemente Probablemente lo podamos recuperar Desde el cementerio Voy a atacarlo Primero de todo Antes de No vamos a jugar La tejedora Para que ataque de 3 Así que comenzamos Con Naturalista de Perdón Kami de la transitoria De primeras A ver si nos lo contrará Esta o no nos lo contrará Esta Yo seguramente Nos lo contrará Este Espero que no tenga 5 par Que lo exilia Puede ser que tenga 5 par Es una mono blue tempo Podría tener 5 par No Vale bien Va al cementerio De modo que eventualmente Podremos recuperarlo Desde el cementerio Así que venga Te pegamos de 3 Con vínculo vital Que está genial Para comenzar Y ahora Al comienzo De cada paso Fue a tu cementerio Desde el campo de batalla Tiene que morir Un encantamiento Desde mi campo de batalla Para recuperarlo Estaba leyendo No fuese a ser Que contase cualquier Encantamiento Al ir al cementerio Aunque no haya ido Desde el juego Pero no Obviamente no Vale Tenemos una mano interesante Como mínimo Vamos a atacar Y por cierto La tejida de armonía De armonía Que antes os comentaba Que copiaba cosas Copia cosas Como por ejemplo La habilidad activada Disparada del anuncio De la boda De poner el token De robar carta Del tiempo prestado Podrías exiliar Dos criaturas del rival Ha intentado echarnos Un horadar al hechizo Simplemente por hacernos Pagar dos más A este anuncio de la boda Y esto significa Demuestra Viene a darnos a entender Que está muy 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 Pillado el rival Vale Rebatir Ahora nos ha cometido Dos en mesa En serio Esto cuesta uno Activarlo Es decir Tenemos que jugar Un tiempo prestado Para cargarnos Un terror Tolariano Y pagar dos extras Con los dos manas Que tenemos disponibles Y al menos Nos cargamos Uno de los dos Terorsetolarianos Si hubiésemos tenido Un mana más Podríamos haberlo copiado Pero no habríamos podido Pagar el rebatir Así que habría sido Lo mismo Básicamente Vale No pasa nada Jin arrogante Con solo tres islas ¿Qué carta le matamos? Yo creo que es Uf Es que son muy grandes Las dos la verdad Vale Pero ahora si podemos Hacer esto Podemos hacer Hemos ganado Vamos básicamente Tiempo prestado Copiamos la habilidad Del tiempo prestado Si estoy seguro Vale Copiamos la habilidad Del tiempo prestado Para hacer objetivo También al Jin arrogante Que no nos pide Rebatir dos más Y el terror Trae no podemos pagarlo Entonces vaya Jugada Humillante Al máximo Que le acabamos de hacer Al rival Además robamos carta Con el anuncio de la boda Y ya estamos Años luz Por delante del rival Que le quedan ocho vidas Al cual le quedan ocho vidas Y nosotros tenemos Veintinueve vidas Ni más ni menos Así que Ni el A ver Puede ocurrir Que nos suba la mano A lo mejor Un tiempo prestado De estos o algo En algún momento Y nos sintamos Un poco preocupadillos Vamos a hacer Cami de la transitoriedad Es un 6-4 No es tontería Vamos a jugar esto A robar carta Y además poner De hecho vamos a robar Dos cartas Porque con el 3-3 No voy a atacar Así que voy a copiar La habilidad del compañero Con espíritus Si no se pasa la prioridad Efectivamente No se ha pasado la prioridad Así que robamos otra carta Me daba miedo Que se pasase la prioridad Estaba pulsando el control En el teclado Para que se parase Con seguridad Porque a veces no lo hace Mira el rito de armonía Que son más cartas A largo plazo Y bueno Vamos a jugar esto también Que nos cuesta dos Mientras está vivo el naturalista A ver Como ya hemos sacado Tanta ventaja De este naturalista No me importa Que me lo Que me lo bloquee Y me lo mate Si es que quiere hacerlo Y el rival No se ha rendido Y realmente Tiene la partida perdida Bastante rato No bloquea Con lo cual Baja a 4 de vida Me sorprendería mucho Que tuviese alguna forma De salir de esta Pero mucho 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 En principio No debería Bueno a ver Lo que os digo Si tiene algo De subir a la mano Y nos sube algún tiempo Prestado a la mano Y recupera un par de criaturas O lo que sea Un par de bloqueadores Podría darnos un susto Bastante gordo Tampoco me quiero confiar Demasiado por eso A ver El 5-5 arrolla Como esta cosa arrolla Vale Nos acaba de robar Con ocaso del sol azul Este cami de la transiteridad Y ha jugado Otro terror tolariano Desde la mano Esta carta me encanta Me gusta mucho Verla en mazos Vale Esa catilda Es bastante buena Y tenemos tantísimo maná Que vamos a tirar El rito de armonía Ay si catilda No es encantamiento Me he equivocado Catilda no es encantamiento Me he equivocado Se me ha ido la pinza Ah pero funciona Con criatura o encantamiento Vale No me hagáis caso Entonces No he dicho nada Vale Pues no podemos Hacer nada No podemos atacar No podemos más que esperar A ver que es lo que ocurre Porque tiene un 5-5 Un 8-4 Vuela Nos ha frenado Me parece increíble Si nos remonta Esta partida Si si El rito de armonía Yo venía en la cabeza Pensando Funciona solo Con encantamientos Vale Es lo que yo venía En la cabeza pensando Pero parece ser Que en el fondo de mi ser Sabía que funcionaba Con criaturas Es igual que Es una carta que ya existía Vale Es el glimpse of nature Siempre que Una criatura Entra en juego Bajo tu control O cuando la lanzas No recuerdo como era Pero robabas carta Vale Es como el glimpse of nature Que costaba un mana verde Y este cuesta Verde blanco Y tiene retrospectiva Vale Esta osificación A ver Es posible Que nos la contrareste Es posible Que nos la contrareste Si no la contrareste Ha perdido Totalmente Así que vamos a ver Si no la contrareste Ha perdido Porque Con esto nos vamos a llevar Por delante Dos de sus criaturas El jinn Y el terror tolariano Que son las más grandes Vale Pues ha entrado Así que nos llevamos Por delante El terror tolariano Si Lo copiamos Con la tejedora de armonía Madre mía Vaya paliza Se ha llevado aquí El oponente Con Con la tejedora de armonía Y los encantamientos De exiliar criaturas Y buena paliza Al final de la partida El rival lo ha hecho Super bien O sea Nos ha resistido Muchísimo más De lo que yo esperaba A nosotros Nos ha salido Brutal Nos ha salido Prácticamente todo Podríamos decir Y con esto Pegamos de nueve Si ataco con todo Por si acaso Ataco con todo Ataco con todo Por una sencilla razón Y es que lo mismo Me sube a la mano A Catilda ¿Veis? Y entonces ya no sería letal Justo es lo que ha pasado Pero si ataco con todo Bloque como bloquee Le quedan cuatro de vida Muere igualmente No haber atacado con todo Habría sido un error Habría sido una sencilla Bueno pues Primera partida Que ha estado muy divertida El rival ha luchado Como gato panza arriba Y de hecho me ha asustado Cuando ha hecho Lo de robarme Mi criatura importante Y jugar otras dos criaturas Uf Me he preocupado Pero bastante Bueno Vamos a ver Segunda Vamos con la segunda partida Vamos con la segunda partida A ver que tal nos va A ver si Nos enfrentásemos ahora A una mono red Estaría bien para ver Un poco el funcionamiento Ya os he comentado antes Durante el deck tech Que yo el mazo No lo jugaría Si Yo jugaría con menos raras Menos míticas Menos complicación de tierras De una forma más simplificada Más sencilla Como otras versiones free to play Que tengo en el canal Ya subidas de hace tiempo Bueno Volvemos a salir nosotros Últimamente estoy teniendo Un poquito de suerte Con esto la verdad Me ha cambiado un poco Lo de no salir nunca Y últimamente estoy saliendo Más o menos El 50% de las partidas Ay No hace falta que le diga Que tengo blanco y verde Desde el primer turno ¿Verdad? ¿Para qué le voy a dar Esta información? Puedo jugar verde ahora Y jugar cualquiera De las cartas que tengo En el mazo Vamos a empezar Lógicamente con el Cammy de la transiperedad Y el rival ya nos ha dicho Que juega soldados ¿Por qué? Porque juega una tienda azul blanca De soldados Además sabemos Que es la versión azul blanca De soldados Empieza con Thalia Nosotros podemos pasar Por encima de esa Thalia La pregunta es ¿Con qué? Supongo que lo obvio Es tejedora de armonía Compañero con el No me hagáis caso En mi cabeza Esta tejedora de armonía No era una tejedora de armonía Era un naturalista de hookai Que reducía el coste Y yo ya quería jugar también esto Anda que no soy listo Vale Tenemos removal Si robamos tierra Lo podemos jugar Ah, nos ha matado La tejedora Qué raro, ¿no? Me acaba de dejar Un poco extrañado Que nos haya matado La tejedora Sería yo creo que Inteligente jugar Encantamientos Lo que pasa es que A ver, tenemos Tan pocos encantamientos En mesa Que esto da más uno Más uno solamente Es muy poco, ¿verdad? Así que vamos a jugar esto A ver si robásemos Tierra Efectivamente Y pegamos de cuatro Pegamos mucho más nosotros Así que vamos para adelante Esta talía es un problema ¿Vale? Es un problema Porque aunque nuestro mazo Lleva muchas criaturas También lleva muchas cartas Importantes Que no son criaturas De hecho, en mano De las cuatro cartas Que tenemos Una es criatura Y las otras tres ¿No? Y se está notando Vale No está mal ¿Me tengo que preocupar Un poquito? Sí Me tengo que preocupar Un poquito Porque ahora ¿Qué le matas? ¿Qué le matamos? Sí, podemos Bueno Podemos hacer cosas ¿Vale? Pero qué cosas A ver Un aviso Esto ahora mismo Ya sí que empieza A hacer bastante daño ¿Vale? Katilda También es bastante potente Contra él Casi en cualquier momento Nos quedan Catorce Lo malo Es que es eso Que nos quedan catorce Que nos puede pegar aquí Un susto potente El rival Sobre todo Si tiene otro Removile Si nos matase A esta Katilda Me podría preocupar Yo bastante Y el anuncio De la boda Es bastante bueno Contra él También La verdad ¿Sabéis qué? Vamos a matar Alguna de sus cartas Lo que no sé Es cuál No sé si matarle El cátaro Para recuperar La tejedora O el oficial De tiro celeste Estaba dudando Todavía Sinceramente El rival Se ha rendido Pues yo creo Que un poco Mitad impaciencia Mitad le ganábamos ¿No? Un poco por eso También lo que me ha dado A entender Es que no tenía Más Removiles Que ya después De esta Le hacíamos O sea No tenía otro Kataro brutal En mano Que era quizás Su única posibilidad De frenarnos Un poco Porque Era cuestión Prácticamente De nosotros De hacer Dos ataques Más Y ganar la partida Sobre todo Porque el Kami Arrolla Yo es que pensé Que nos iba a matar El Kami Que iba a pasar Un poquito De la tejedora Pero no Ha ido por la tejedora Y quizás Ha sido un error El Kami Le mataba ya Luego en dos ataques Bueno Pues nada Ha estado bien ¿Qué está pasando? ¿Está estropeado el juego? ¿O qué? Tenemos la mejor Mano posible De este mazo Y yo llevaría siempre Cuatro visitantes En este mazo Y no llevaría Oficinas centrales De Spara Que nos van a fastidiar La partida No sé qué pasa Semaruto Magic Arena Tres partidas Tres veces Que hemos salido Por cierto Tenemos un problema Me acabo de dar cuenta Y el problema Es que este entra girado Este entra girado Entonces Seguir con el visitante generoso Es una caca de salida Y lo Lo voy a obviar De momento Mi plan Es hacer Segundo turno Cami De la transeteriodad Y en el tercer turno Visitante generoso Más tejedora Que es lo que más Pegada Nos daría ¿Vale? Si no nos Siempre y cuando No nos mate el Cami Que viendo una tierra Azul negra en mesa Seguramente significa Que nos lo va a matar Rápidamente Pero bueno Vamos a soñar Soñamos Azul blanca negra ¿Vale? Una Sper Midrange Y mirad que robito Mirad que robito Vamos con el visitante generoso Separa la prioridad Lo cual nos dice Que o bien tiene un contrahechizo O bien tiene un anticriaturas Y vamos con Naturalista de Hukai Y repartimos Contadores Más uno Más uno Voy a poner contadores En el visitante generoso Porque el Cami Tiene los días contados ¿Vale? El Cami nos lo va a matar Sí o sí Y ya como de por sí Se pone sobre sí mismo Un contador Más uno Más uno Ya crece por sí solo Todavía no significa nada ¿Vale? Ahora cuando ataquemos Empezará a significar algo No tenía por qué matarme ¿Veis? Nos mata el naturalista Me acaba de dejar un poco Cata Crocker O sea Me esperaba muchos Muchas Me esperaba un Removals Sobre el Cami ¿Vale? Me esperaba muchos Removals Pero el que no me esperaba Era ese precisamente Vale Pues nada Pegamos bastante Llevar Removals masivos El rival Vamos con la Tejadora primero Por si tiene Contrahechizo Los contadores Sobre el Visitante Generoso Que por sí mismo es pequeño Y este crece por sí mismo ¿Vale? Y el compañero también Los encantamientos Generalmente los tiendes a jugar Antes de atacar con el Cami Uh Disipar a la Tejadora Pero los contadores Se ponen porque Las habilidades de estas cartas Son al lanzar hechizo O sea que aquí pegamos de 9 Vale Imagino que el rival No tiene Removals masivo Porque si tuviese un Removals masivo No habría contrarrestado Esta criatura Se habría comido Un par de daños mas Y bueno Pues parece que tenemos La partida ya en el bolsillo Vamos a jugar otra vez Tejadora de Armonía Y supongo que aquí Ya el rival se rinde Repartimos los contadores Siempre poned contadores Sobre la criatura mas pequeña Para hacer una cantidad de daño mayor Y esto solamente Sobre criatura Open Swalker Objetivo que controla Un oponente Por tanto Podríamos jugar Esta osificación Simplemente Para poner contadores Mas uno Mas uno adicionales Bueno pues hemos hecho Otras partidas que han salido Súper bien Y el mazo es una apisonadora Y es muy potente Por eso yo os lo recomiendo Desde que salió Y en este metajugo También porque va de tapadillo Mucha gente no se lo espera Mucha gente no cree Que este mazo sea bueno No lo están jugando No lo tienen en cuenta Es un mazo que se puede montar Con 12 raras Con 12 raras Y 3 míticas Que serían los encantamientos Esos que ponen espíritus Incluso se puede jugar Sin la versión Sin encantamientos de espíritus De esos de los de coste 4 El caso es que el mazo es bueno Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete!